Gonzalo Antonín, felicitaciones, el más rápido de la clasificación de la clase 3. Un gran trabajo para revaliarlo en cada entrenamiento y también en la clasificación. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que muy contento. En los dos primeros entrenamientos habíamos tenido unos problemitas que no nos habían permitido usar la goma nueva. Y bueno, así todos nos manteníamos entre los 10 primeros con buenos tiempos. Y bueno, sabíamos que contábamos con un gran auto para la clasificación. Y bueno, primero aseguramos una vuelta y después gracias a Dios pudimos repetir un gran tiempo. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la vuelta rápida, para lograr este tiempo y para quedarse con la referencia de cara mañana? Creo que tenemos un gran auto en la zona lenta. Con el Corsa siempre nos caracterizamos por andar rápido en las zonas rápidas. Y bueno, hoy por ahí tenemos un poco peligrosa la parte trasera del auto. Y bueno, trabajaremos en eso para mañana. Pero en la zona lenta realmente tenemos un gran auto y creo que ahí marcamos la diferencia. ¿Algún cambio para mañana, más que nada, pensando en lo que es la exigencia de la serie? Y en la serie creo que por ahí hay que analizar un poco cómo está el auto y todo eso porque realmente con el calor los autos se caben mucho. Creo que hay que lograr un rendimiento estable para cuidar el auto, más que nada en la serie y en la final. Y bueno, para mañana en la clasificación trataremos de trabajar en el tren trasero del auto para poder ir un poco más rápido en las zonas rápidas. Gonzalo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana aquí en el Cabalén. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, nada, agradecer a todos los oficiantes, a la Municipalidad de San Rafael, al Gobierno de Mendoza, a toda la gente de San Rafael que colabora con nosotros. El miércoles hicimos una cenita para poder venir a la carrera y realmente asistió muchísima gente. Y bueno, nada, esto es de todos ellos.